Mil gracias Presidente. Antes de hacer unas referencias a algunos colegas sobre la ponencia que presenté y que fue sustentada en el día de hoy, quiero al iniciar decir que esta comisión es una comisión que debate, que escucha argumentos y aquí hemos podido escucharlos con el mayor respeto, salvo contada excepción, aquí vemos con argumentos, pero sobre todo con respeto, como podemos debatir, quiero hacer referencia especialmente al doctor Carlos Eduard Osorio, al doctor Hernán Penagos, que al referirse a la ponencia presentada por nosotros en el Centro Democrático, lo hicieron con el mayor respeto, como usualmente lo hacen el resto de los colegas. Mil gracias. Presidente, este acto legislativo, y señor Ministro, sin duda tiene unos vicios de inconstitucionalidad supremamente grandes, aquí lo hemos debatido durante toda la tarde, hay una sustitución evidente de la Constitución, no se necesita, y voy a repetir las palabras del representante Sanabria, que muy atinadamente lo ha dicho, de manera muy sencilla y muy simple, no se necesitaba, primero, plebiscito disfrazado, o referendo disfrazado de plebiscito, para trasladar la responsabilidad política de los acuerdos en La Habana a los colombianos, el Presidente de la República lo había podido asumir, y segundo, meterle un bombazo a la Constitución política, un torpedo, acabarla con un acto legislativo a todas luces inconstitucional, porque ya miramos además los parámetros sobre los cuales la Corte Constitucional ha venido haciendo jurisprudencia, y la afecta directamente en el ámbito de las competencias y libertades de los ciudadanos, en el desequilibrio de las ramas del poder público, cuando la reforma le da más poder a uno de los poderes, como evidentemente se le da al Presidente de la República, no solamente con las facultades para que haga lo que quiera, como lo decía el representante Lara, sino porque además el Congreso, con este ente, con este congresito, no puede hacer absolutamente nada más que aprobar lo que diga el señor Presidente Enrique Santos, porque ya quedamos notificados en Colombia que el que manda es Enrique, y aquí alguien me decía hace un rato, con las FARC pasaba algo similar, no mandaba a Manuel Marulanda, sino el hermano, no, es que le decía hermano a Jacobo Arenas, y con los paramilitares ocurría algo similar, no mandaba a Carlos Castaño, sino Vicente Castaño, alias el Profe. Aquí nos hemos dado cuenta que quien tiene el poder, en realidad, en la Presidencia de Colombia, es Enrique Santos Calderón, y por supuesto alias Timochenko. Entonces vamos a depender, primero, para aprobar aquí todo lo que a ellos se les ocurra, y simplemente vamos nosotros a deliberar, a votar corriente, como se dice, pero sin la posibilidad de hacerle ningún tipo de modificación o reforma. Eso es, por supuesto, abiertamente contrario al mandato constitucional, donde nosotros tenemos una representación, donde nosotros el constituyente originario, el constituyente originario nos ha entregado una facultad mediante el voto, para que el Congreso tenga la legitimidad de hacer las leyes y reformar la Constitución, con unos procedimientos que la Corte ha venido cuidando, y diciendo a través de su jurisprudencia que tienen que ser más largos, tienen que ser más reflexivos, y no pueden ser de un día para otro, y mucho menos tratar las reformas constitucionales con improvisación, o simplemente con un argumento de coyuntura política actual. Y lo digo porque hoy nos van a llevar a votar seguramente este acto legislativo, que llegó hoy, y que debería tener más espacio de reflexión. Apreciados colegas, nosotros no podemos permitir que por el afán del gobierno, hoy terminemos votando, no solamente el informe de ponencia, sino el articulado, porque estamos reformando la Constitución, bien lo decía el doctor Navas, los abogados tenemos por supuesto una preocupación muy grande, pero no en nombre de la paz, y voy a referir a lo que decía Carlos Edward del preámbulo, claro, también lo dijimos, ahí en el preámbulo está, como uno de los fines esenciales del Estado, buscar la paz, y en el artículo 22 está materializado que es un derecho y un deber, pero no por ese derecho y ese deber, somos el 99.9999 de los colombianos los que tenemos que acceder y cederle a la guerrilla terrorista de las FARC, que son 300, 300 bandidos que manejan 9 mil, 9 mil, 9 mil entre secuestrados, porque ahí hay muchos que han sido por supuesto jóvenes reclutados, y otros digamos que han portado el fusil, pero son 300, que eso equivale al 0.000067% de los colombianos, entonces nos van a hacer ceder a nosotros, los colombianos que vivimos en paz, y que aceptamos las reglas de la Constitución de preservar la paz, nos van a hacer por supuesto cederle a la guerrilla mediante la violencia que ha podido ejercer durante más de 60 años, porque aquí alguien dijo, a mi colega apreciado, doctor Santiago Valencia, decía que en algún momento se volvieron terroristas, no, con mucho respeto lo corrijo, terroristas y bandidos han sido desde siempre, ellos comenzaron siendo cuatreros, y así se dio la... así se le dio forma a la narcoguerrilla terrorista de las FARC, que en ese momento simplemente eran bandidos y cuatreros y secuestradores, y hoy ya por supuesto han perfeccionado todos los tipos de crímenes transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo, por supuesto que tiene azotado hoy al mundo, especialmente en Europa en este momento, y por supuesto a Colombia que no dejamos un día de lamentarnos con todo lo que ocurre en nuestro país. Pero no es ese fin esencial de la paz el que nos debe a nosotros ceder ante la guerrilla, sino nosotros, mediante los argumentos, nadie está diciendo que no hagamos un proceso de paz y que no le rebajemos las penas, y que no busquemos que los que han hecho o los que han sido simplemente vinculados a delitos políticos puedan hacer política, bueno, que entren en la actividad política, pero no quienes han cometido delitos atroces, quienes han cometido crímenes de lesa humanidad tengan la posibilidad de hacerlo. Aquí estamos creando un precedente muy malo, señor Ministro, porque no solamente estamos cediendo irresponsablemente en los acuerdos en La Habana, sino que además estamos convirtiendo el Congreso en un instrumento para dejar unos marcos jurídicos totalmente viciados de ilegalidad. Y entonces, por un lado, nosotros estamos incentivando con los malos acuerdos a que exista más violencia, a que se dé la violencia de hecho, porque los primeros víctimas van a ser los miembros de las FARC por ellos mismos. Es que hay que recordar que en muchas partes del país se cambian los brazaletes de las FARC al ELN, como lo manifestó el comandante de la policía, con presencia suya, Santiago, en La Guajira, aquí en este gobierno. Bueno, hace poquito nos lo dijeron. Y en el Huila, que no teníamos nosotros presencia de ELN, resulta que ahora ya salió la ELN por todos lados en el departamento. Pues claro, porque no es sino cambiarse el brazalete, pero tenemos además las Bacrini, tenemos que mirar qué es lo que está pasando en los llanos con esa tal FIAC, que no es otra cosa que un hijo de la guerrilla terrorista de las FARC. Entonces, aquí nos están diciendo que vamos a acabar un conflicto, pero ¿por qué no nos han dicho eso cuando acabamos el... y cuando se firmó la paz con el M-19, con el Quintín Lame, con el PRT, con el EPL, con la corriente de renovación socialista, con los paramilitares? ¿Por qué no? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Vamos a firmar supuestamente con las FARC, mal hecha, vamos a incentivar la violencia, vamos a incentivar la justicia de hecho. La guerrilla de las FARC, ojo con lo que voy a decir, aquí siempre han acusado al Estado de haber exterminado la UP, eso es falso. Aquí, los mayores asesinos de los miembros de la UP fueron la guerrilla terrorista de las FARC y las guerrillas de izquierda. Ellos han sido los que, para buscar exacerbar los ánimos, para buscar tener un discurso contra el Estado colombiano, han asesinado, asesinaron a miembros que hicieron política en la Unión Patriótica y le trasladaron la responsabilidad al Estado. La guerrilla terrorista de las FARC va a sufrir las consecuencias, por eso es que se van a quedar sin en las armas, porque aquí va a haber una combinación de formas de lucha. Entonces, pero además de eso, no solamente van a tener esa fragilidad al llegar a la sociedad con un proceso mal hecho, sino que además nosotros en el Congreso estamos viciando de ilegalidad los mecanismos jurídicos para que puedan acogerse y de verdad tener una paz estable y duradera. ¿Por qué no hacer las cosas al derecho? Ya lo decía María Fernanda Cabal. ¿Por qué tanto afán? ¿Por qué no podemos nosotros tramitar, cuando se dé la firma, si es que se da, con estos bandidos de las FARC, ¿por qué no podemos tramitar aquí en el Congreso? Que es nuestra responsabilidad, que somos el constituyente derivado, porque tenemos, obviamente, el voto de confianza de los ciudadanos para tramitar las leyes y tramitar los actos legislativos. Yo quiero, para terminar... Dos minutos para concluir, representante Bernal Plata. Para terminar, quería hacer alguna referencia a algo que habían dicho aquí sobre el presidente Uribe buscando la paz por la vida de la negociación. Claro, es que nosotros no estamos en contra, y vuelvo y lo repito, nosotros no estamos en contra de que se dé una negociación con la guerrilla de las FARC. Lo que pasa es que, con base en esa negociación, lo que sí queremos proteger es el Estado de Derecho, las libertades, por supuesto, que se den los precedentes adecuados para que no tengamos más violencia. Y que el presidente Uribe decía, creo que Norbey, que la comparación con Chávez era porque el presidente odiaba a Chávez y que no se... No, simplemente Uribe lo que tiene es carácter. Yo conozco al presidente Uribe y estoy seguro que no tiene odio en su corazón, con nada, pero tiene es carácter y tiene unos principios que defiende y que venimos defendiendo nosotros. Y por eso hay que reconocer que las FARC, además, no actúan solas. Hay un bloque de países que están, por supuesto, detrás, que son Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Cuba, que vienen haciendo un bloque y que se constituyen en una amenaza también grande. Y cuando le tocó al presidente Uribe defender al Estado, lo hizo de la mejor manera. Y todos nos sentimos supremamente orgullosos. Así que se presentaron diferencias políticas con el expresidente Hugo Chávez, que vuelvo y repito, no tuvo tantos asomos de dictadura como los que vemos hoy en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y simplemente les hago una invitación. Si ustedes quieren tener paz en este país, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas al derecho. No le aprobemos al presidente de la República y al ministro Cristo estos actos legislativos que a todas luces son inconstitucionales. Esto no le va a pasar. Yo le acabo de decir en voz baja, estoy completamente seguro que ellos saben que son inconstitucionales y que el referendo que están tramitando con el nombre de plebiscitos es inconstitucional y que nos van a llevar a una Asamblea Nacional Constituyente y nos van, obviamente, a revocar el mandato. Creemos, por supuesto, que entre otras cosas va a ser más sano. Porque aquí nosotros estamos cogiendo las atribuciones que nos dio el pueblo colombiano y las estamos transformando para que sea un congresito, pero sin poder, el que haga las leyes y el que tramite las reformas a la Constitución colombiana. Muchas gracias, presidente. Bueno, vamos.